En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, en estos momentos que estamos viviendo, momentos de gracia, porque somos humanos y como personas frágiles, el Señor nos está llamando a convertirnos, a estar más cerca de Él y por eso queremos obsequiarlos con una canción del compositor puertorriqueño Guillermo Venegas Lloveras, que lleva por título Génesis, el principio de la vida que Dios nos ha dado para sentirnos felices aún en las tempestades. Cuando nada en la tierra quedé que tiene el sol, cuando nada en la tierra quedé que que te evoque a Dios, cuando sobre la tierra no haya ya ni dolor, solo habrá una luz fecha. Y esa suena el amor, el amor, el amor, para empezar. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.